¿Qué temas trataron? Sí, bueno, primero organizar una agenda, quedamos que si en ese, todos los meses reunirnos, pero bueno, si por ahí hay necesidad, será antes, pero bueno, tocamos todos los temas. Primero, la grave situación de los municipios que están pasando en estos momentos ante la fiesta, bueno, a ver qué pueden tratar, a ver cómo lo podemos resolver. Todo también hablando un poco de los organismos de control, distintos organismos provinciales, donde por ahí podemos tener participación nosotros en una cuestión de colaboración, pero también no dejamos de hablar también de los casos de la provincia, en el caso de la producción. Bueno, el espíritu de colaborar desde la Nación, como Senador Nacional, él desde como en la provincia, hablando del proyecto de la provincia, todo lo que son redes energéticas, camino, puerto, todo lo que es hacia la salud pública, todas estas cosas que hacen a la provincia. Así que casi los proyectos de él de campaña eran muy parecidos a los que los planteaba yo, así que quedamos de colaborar y trabajar juntamente en estas cosas. Pero, por supuesto, lo que más nos preocupa hoy por hoy es la situación de muchos municipios que no pueden afrontar los sueldos de fin de año, así que él mañana va a tener una reunión con el Ministro del Interior, con Rogelio Frigerio, así que también desde mi lado voy a trabajar para resolver el problema a los municipios. Gracias.